Ya estamos de regreso en M Show Noticias y lo tenemos aquí a Emiliano Donizio. Muchísimas gracias por venir aquí al piso. ¡Qué placer! Gracias a ustedes. Los veo siempre. Así que estoy chocha. ¡Ay, qué lindo! Gracias, buenísimo. Ahora, yo digo, ¿cómo te hiciste tiempo? Porque tenés dos obras, estás con más proyectos. ¿Cómo hace este hombre? ¿Quién necesita dormir, en realidad? Así uno se hace un hueco. Se hace un hueco. Bueno, se agradece que te hayas tomado el tiempo y nos cuentes un poco qué estás haciendo, cómo haces con estas dos obras que tenemos en este momento que podemos disfrutar y a su vez los proyectos nuevos que estás también trabajando. Y viste que en el arte en general y en el teatro en particular, bueno, trabajamos 24-7 porque hacemos funciones los fines de semana, ensayamos los días de semana por la tarde y funciones por la noche. Es un montón. Es un montón y es problemático para los cumpleaños. Claro, no, olvídate tu vida. La vida social se dificulta, pero bueno, qué sé yo, son momentos también, temporadas. Hay temporadas que uno está más a full como esta y otras que estamos más tranquilos. Uno lo va conciliando por ese lado. Yo siempre pienso que debe ser muy complejo tratar de enfocarte en cada obra, ¿no? Porque cada una tiene su estilo. Su estilo, sus equipos y cada equipo necesita sus necesidades. Yo como director es muy importante encontrarte con el actor con el que estás trabajando. Y conectar. Y conectar y saber qué necesita, cómo hacer los procesos. Bueno, en el caso de El Brote, que es una obra que estamos haciendo con Roberto Peloni, el proceso fue de casi un año de trabajo. Empezamos a trabajar sin poner fecha de estreno para darnos el tiempo que el material necesitaba, una obra que escribí yo para él. Recuerdo que me había contado en una entrevista que le habíamos hecho. Y también está bueno eso porque yo le decía, está genial lo que está haciendo porque se respetan su tiempo. Hasta decir, bueno, hasta acá, quedó perfecta. Y presentarla, ¿no? Porque otras veces tienen un timing muchísimo más alerente y una fecha límite. Sí, y te metes en un sistema de producción que te exige ciertos resultados muy rápidamente. Y hay platos que uno puede sacar más rápido y hay otros que necesitan un poquito más de tiempo en el horno. ¿Vas con un unipersonal así? Con un unipersonal así, con un intérprete extraordinario. Roberto Peloni es extraordinario, yo digo, por dos sentidos. Primero porque tiene un instrumento histriónico virtuoso como ninguno. Y además es un tipo que le encanta trabajar. Claro, entonces todo el tiempo le estás diciendo cosas y todo el tiempo está pensando, está trabajando, está mejorando. Y esa combinación es muy explosiva, es muy conmovedor lo que hace. Y también la autoexigencia. Sí, sí. Que hay que también ponerle un límite porque eso debe ser muy difícil para vos poder manejarlo. Porque Roberto no es decirle trabajar, Roberto es decirle pará. ¿Por qué no para? Sí, más que pará es como disfrutar. Claro. Un tipo que tiene que disfrutar lo que está haciendo porque, bueno, tiene una respuesta espectacular el show. Así que, no, estamos felices con el brote y es eso. Casi seis meses de ensayo. Después abrimos y hicimos Work in Progress. Después hicimos entrevistas con la gente que la veía después. Estrenamos en el Teatro del Pueblo después de casi un año conociendo el espectáculo. Obviamente con los nervios de que a la gente le guste, la expectativa. Pero con la conciencia de que era un espectáculo que lo conocíamos muy bien. Así que felices con la repercusión. Bueno, el brote todavía lo podemos ver. ¿En dónde? ¿Te acordás del teatro? Sí, Teatro del Pueblo. Vamos los domingos y los lunes. Bien, bien. Ahí están poniendo en graf. Gracias, chicos. Bueno, esta no es la única obra que estás trabajando con el querido Roberto Peloni, sino también estás con otra más. Estoy en otra obra que se llama La Cápsula. En esa estoy como actor. Yo soy actor desde muy chiquito. Soy tipo un niño actor. ¿Desde qué edad empezaste? Y yo empecé a los ocho años. Ay, mi amor. A los quince me hice monotributista. Bien, bien. Yo siempre lo digo porque me estoy contando los aportes, en realidad. Y siempre trabajé, pero en los últimos años me morfó mucho el director y el autor. Entonces los otros directores y autores se olvidan de que yo actúo. Entonces, más allá de alguna obra mía en la que yo también actúo, tenía a mi actor un poco abandonado. Y digo Casado Rubio, que es un director español, dramaturgo precioso. Ahí está, mirá, esas imágenes son de La Cápsula. Me ofreció en una escala que hice en Madrid. Fui, me dijo, mirá, tengo una obra que estrené acá, que la quiero hacer en Buenos Aires. Me gustaría que la leas. Y es un trabajo muy hermoso, muy emocional. Es un mega desafío porque tiene 700 millones de vericuetos y de lugares muy emocionales donde estar. Y la verdad que fue hermoso. Hicimos un proceso mixto. Empezamos a ensayar por Zoom con él en Madrid. Ah, claro, porque fue la época del COVID. Claro, y más allá de la distancia. Y más allá de la distancia. Entonces, bueno, hicimos un trabajo fuerte por Zoom. Y después él vino acá, montamos la obra, la estrenamos, vio tres funciones, no se quiso ir porque le gustó mucho el resultado. Y ahí estamos disfrutándola también. Ahora, ¿te es difícil dejar de lado al director con el actor y viceversa? La verdad que no. Porque siento que cuando estoy actuando, lo mejor que puedo hacer para colaborar es ser actor, es interpretar. Y obviamente, Diego, como director, también es un tipo que escucha mucho y que entiende las necesidades de su intérprete. Pero siempre desde el intérprete creo que es el mejor lugar, el mejor rol que uno puede ocupar en cada momento. Claro, porque también de esa manera podés ser director. Si no, sería imposible. Me considero, no sé. Y mira, yo te quiero hacer unas consultas también. Bueno, Emiliano, nos conocemos mucho y hemos caminado muchas horas de teatro. Y Diego, verte ahora en este lugar en donde tu nombre ya tiene premios detrás, grandes obras. Digo, también cómo es como vos el recordar, porque estás volviendo también un poco a este actor que habías dejado de lado. Pero hubo un camino en donde ha habido charlas en donde decías, hay muchas pruebas que pasar para llegar a esta realidad que tenés en esta carrera, en este momento de tu arte. ¿Vos recordás cada tanto lo que fue llegar a construir un nombre como el tuyo hoy por hoy en el mundo del arte? Lo que a veces pierdo de vista es justo lo que yo intento decirle a mis actores, que es el disfrute, lo que le decía Gaby sobre Roberto. A veces uno pierde de vista un poco eso en el auge de que las cosas salgan bien y de que uno cada vez tiene más... A ver, progresa mucho, pero al mismo tiempo tenés más responsabilidades. No es lo mismo un estreno hace 5, 8, 10 años que un estreno ahora que quizás la gente está esperando un poquito más verlo, hay un poquito más del ojo puesto sobre vos. Y eso a veces te da una sensación un poco de vértigo y casi como si te quitase un poquito la libertad. Intento recordar un poco eso, el disfrute que yo tengo sobre mi trabajo. Si yo empecé a trabajar tan chiquito como actor es porque descubrí una vocación desde muy pibe que tiene que ver con el disfrute sobre el contar historias, sobre lo emocional y sobre el conectarme con la gente. Entonces a veces si nos perdemos un poco de lo que estamos haciendo, intento recordarme a mí y a todos los que me rodean que lo hacemos para un otro, que lo hacemos para los espectadores, que lo hacemos para que nos escuchan, que lo que nosotros hacemos de este lado es un servicio para los demás. Y ahí creo que baja un poco toda la ansiedad y uno vuelve a conectar con eso. Lo que pasa es que también es difícil disfrutar en el momento, ¿no? Es como que estás atento a muchas cosas, tanto actuando como siendo director. Debe ser muy difícil. ¿En qué te focalizás como para decir, bueno, por esto tengo que disfrutar, más allá del público, ¿no? De que se le brinda el servicio. Creo que cada proyecto tiene una necesidad específica. Intento, sí, que cada proyecto sea el mejor intento. Que no quiere decir que le vaya a gustar a todo el mundo, porque obviamente lo que hacemos es subjetivo, hay gente que le va a gustar más, que le va a gustar menos. Pero sí sentir que cuando uno estrena algo y lo brinda, es el mejor intento que vos pudiste hacer. Esta fue mi mejor versión de esto. Y iremos viendo en el próximo cómo sale. Me pongo en tu lugar, ¿no? Como que debe ser muy difícil decir, bueno, sí, esto era lo que querías. ¿Llegás a ese punto o siempre hay algo más que necesitas agregar? Con lo autoexigente que sos, ¿no? Con el tiempo me estoy volviendo más amoroso con los proyectos, en el sentido de que estrenan y entiendo que hay algo que siempre crea, crece, porque es un teatro, el teatro estaba vivo, pero también, sobre todo cuando una obra la sostenés mucho tiempo, muchos años. Hay obras mías que están cuatro, cinco, diez años en cartel. Contemos, contemos qué obra, si querés, por favor. Romeo y Julieta hizo más de, Romeo y Julieta de bolsillo, una versión me hizo más de mil funciones. Los monstruos tuvo seis años en cartel, tuvo versiones en otros países. Recuerdos a la siesta hizo dos temporadas completas. Entonces, vas pasando el tiempo, uno cambia y la obra está ahí y quizás hay ciertos detalles, ciertos aspectos que no te representan de la misma manera como cuando lo estrenaste hace cuatro, cinco, seis años. Antes eso me mortificaba un poco más y ahora intento ser respetuosa. Bueno, ese era el yo de hace cinco o seis años, ¿no? Claro, me tengo que respetar. Sí, sí, viste, la obra dice eso. Le buscaré revancha en la próxima. Claro, igual está lindo lo que dice, ¿no? Trato de ser amoroso, ¿entendés? Porque uno a veces puede ser muy exigente y duro con el trabajo de uno mismo. Sí, el equilibrio, el equilibrio. Lo que pasa es que, bueno, vivimos en un mundo donde todo el tiempo nos estamos exigiendo a nosotros mismos, ¿qué estamos haciendo? Que tenemos que ser mejores y mejores padres y mejores amigos y mejores profesionales. Y asomarse a la sociedad nueva. Y tenemos que ir al gimnasio, tenemos que comer bien y tenemos que tener espiritualidad. No, para, no me estreses. Claro, entonces si en el teatro no encontramos un espacio donde relajarnos, contarnos una historia, emocionarnos y darnos un abrazo y salir y comer una pizza a la puerta, es un regalo que no nos podemos privar. Mirá, con todas las presiones que tenés y todas las exigencias, ¿qué haces para relajarte vos? Porque, ¿qué hago para relajarme? Yo que no sé, estoy con mis perros, tengo tres perros. Ahí ya está, dijiste todo, sí. Es eso, es eso. Y además a veces me da una culpa porque estoy todo el día afuera y cuando llegas a tu casa el perro te saluda como si, no, te haces una fiesta, te haces una fiesta. Sí, 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 no te contesta, siempre sonriente. ¿Viste? Es como, no, es el amor más incondicional. Y hoy le abrí la puerta a la mañana, tengo una Jack Russell que es muy del estilo de la raza, es un demonio. La intensidad. La intensidad plena, la amo con locura y vino, es blanca, vino embarrada hasta acá y yo tenía cinco minutos para salir y casi la mato, me despertó como una furia y de repente me mira y es como, no, no puedo, la bañe, estoy lleno de barro. Bueno, ese lugar me parece que nos conecta con los... No, con eso, con eso, con eso, ya está. A la realidad pura. Ya está. Bueno, más allá de estas dos obras que podemos disfrutar en este momento, todas las que hiciste, tenés proyectos para realizar muy pronto y queremos saber en qué estás trabajando, con qué nos vamos a sorprender porque todo el tiempo es un escalón más, un escalón más. Propuestas muy eclécticas sobre todo, todas muy distintas, eso me divierte. Estoy dirigiendo el Ballet Folclórico Nacional, en una obra que les escribí para ellos, con coreografía de Gustavo Carrizo. Mi primera vez, yo siempre trabajé con bailarines, pero es la primera vez que trabajo para un ballet. ¿Qué es otra exigencia? Es otra exigencia, es otro mundo, es otro lenguaje, es la primera vez que escribo 100% pensado en movimiento. Va a estrenar en gira en agosto y después va a terminar en Buenos Aires, pero nada, contento con esa experiencia, es una institución espectacular, para quien no lo conoce, vayan a ver alguna función del Ballet Folclórico Nacional que te deslumbra. Después escribí otra obra para el Centro de Experimentación del Teatro Colón, vamos a hacer 10, 12 funciones en julio. Interesante, contemos un poco de lo que es el Centro de Experimentación. Son como los sótanos del Colón, que es donde tiene una sala muy interesante, muy poco convencional, que se va como ajustando a las necesidades y es justamente donde se prueban los materiales más experimentales. Entonces uno puede encontrar desde una ópera nueva, hasta cosas de danza contemporánea, hasta cosas muy, muy teatrales. Mi idea es eso, es un espectáculo de teatro con orquesta, con cantantes líricos y con bailarines, en ese espacio que es conmovedor y además lo que significa el Teatro Colón para todos. Sí, también lo mítico que tiene, porque se dicen hay 20.000 leyendas en ese lugar. Si escuchás un río errado, por las dudas, quedate aquí. Es que los lugares donde se viven emociones muy fuertes suelen guardar cosas interesantes. Sí, a la vibra. ¿Te pasa cuando estás en el lugar o todavía no estuviste? Lo conozco, todavía no entré trabajando, pero lo conozco como espectador. A mí siempre me emocionan los teatros. Sí, igual. Como que entras y es un lugar que las sillas para adelante, no sé, para los teatristas es medio como la iglesia, ¿no? Claro. Como ese lugar, así como, entre de respeto y que te divertís y que estás esperando algo. Ay, cuánta emoción. Estaba pensando, Emiliano, digo, ¿hay un sello, una marca en tu visión como director de teatro que creo que todavía, y lo estabas hablando recién con Gaby, rescata lo simple, rescata lo artesanal del teatro, porque hoy por ahí nos lleva puesta la tecnología, que hay que meterle un montón de incentivos que vienen, ¿viste?, por la vanguardia. La cápsula pasa, en el brote pasa, digo, es como que defendés eso. La base, ¿no? Claro, te pasa que te lo exigen y vas a decir, no, para, yo tengo por ahí una apuesta diferente. Siempre intento, sí, que la experiencia sea una experiencia distinta a lo que uno tiene habitualmente a mano. Entonces, intento mucho propiciar esta idea de, che, una pantalla, cuando uno se despierta con una pantalla adelante, te vas a dormir con una pantalla. O sea, lo tenemos tan a mano, y no digo que no sea una herramienta que es muy productiva para el teatro y que entró teatralmente a revolver y que no podemos usarla. Incluso en las cosas para pibes, estamos haciendo el nuevo show de Diego Topa en el Teatro para el Nacional. Le mandamos un beso enorme. Que es un genio, es un rockstar para los pibes. Y el desafío era un poco eso, sacar la idea del gran recital con pantalla y llevar un lugar más teatral, que siempre al principio pareciera miedo, ¿no? Como que pasa si a los pibes le sacas la pantalla adelante. Pero por otro lado, si ellos lo viven 24-7, teniendo la pantalla adelante, mientras comen o lo que sea, que el teatro, que lo que encuentren en la sala teatral sea una experiencia nueva. Y hoy, creo, en el mundo en el que vivimos, megatecnológico, una experiencia nueva es una experiencia analógica. Es volver a encontrarnos así, de frente, y emocionarnos directamente, uno a uno, sin intermediarios. Y hasta incluso creo que nos conecta más, porque es volver a los principios. Es el... Sí, es la unión de las almas en un espacio. Y además es eso, es ponernos... El on demand nos acostumbró a que vemos las cosas y conseguimos la información y las cosas en el momento en el que queremos. Es fantástico, por supuesto que es fantástico. Ahora, ponernos de acuerdo para ir 100, 150, 500 personas a la misma hora, al mismo lugar, sentarnos todos y esperar a que una persona te cuente una historia, eso no tiene precio. Es verdad, es verdad. Perdón, y agrego, y aparte hoy te ponen como parámetro, dicen, bueno, más de 15 minutos la concentración de una persona, 15 digo un montón, porque en un celular es un minuto. Los chicos. Los chicos. Por eso digo, el desafío de buscar jugar con esa parte lúdica de un niño, una niña o de un adulto, que está una hora por ahí, como piso, por ahí un poco más, viendo una hora de teatro, algo que lo conecte con una historia. Está buenísimo que suceda, digamos, en el mundo que vivimos hoy, que parece locura, ¿no? Correr, correr, correr. Sí, y también yo fui aprendiendo con el tiempo que las duraciones son lo que la obra necesita. Hay obras que pueden durar 20 minutos y que se te sea eterna, o puede durar tres horas y se te pase así. Es el cuento, es ese pequeño hechizo que hace una ficción, que hace que el tiempo sea relativo, incluso en el teatro. Total. Ah, maravilloso. Bueno, estas son las que estás preparando. ¿Hay alguna más que te estés ahí guardando? Espero que no, porque si no estaría en un problema. Porque no tenés tiempo. Tendría que estar ensayando ahora. No, increíble. Bueno, Emiliano, la verdad, un placer tenerte acá con nosotros. Felices de todo el trabajo que venís haciendo. ¿Cuántos años tenés, Emiliano? Tengo 36. 36 años. ¿Vos viste todo lo que hizo este hombre? Es una locura. Es increíble, no parás. Así que, a seguir para adelante, que continúen los éxitos, la verdad. Admirarle tu trabajo. Gracias por recibirme. De verdad, lo miro siempre porque tiene una agenda genial de música y teatro y todo. Y este muchacho, además, cada vez que lo encontrás en un teatro, te saluda, conoce a todo el mundo, habla de espectáculos. ¿Y sí? ¿Ya cuántos años, Guillo? 11 acá, pero bueno, el muchacho ha ganado premios. Los monstruos, creo que fue un boom total en donde, bueno, con Emi, que nos veníamos conociendo de antes, ya se transformó en una marquesina la obra de Emiliano Dionísio. De ahí para adelante. Así que, gracias por el apoyo que hacen, que es reimportante. Gracias. Un placer para nosotros. Vamos a hacer una breve pausa. ¿Lo hacemos disfrutando de qué, Guillo? Lo tenés ahí arriba. Sí, Metallica. En este caso, sí. Step Wolf, My Life Away, en este caso. Ah, ¿por qué? Porque, atención, Metallica, tenés una información ahí. ¿Qué pasa con Metallica? Porque la banda se reunía semanalmente en sus computadoras para mantenerse conectados durante la pandemia y en esas reuniones se convirtieron en una fábrica de composición. El primer paso fue una versión acústica de la canción Beckett Knit y después se revalidó con todas las virtudes musicales que no pararon a pesar del Zoom. Así es como Metallica, 12º álbum, 72 Seasons, con este clip que se estrenó hace poquito, el 14 de abril. Muy bien, vamos a hacer la pausa, por supuesto, disfrutando de este videoclip. Bueno, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias y en el próximo bloque hay más información. Así que no te muevas de ahí, ya volvemos.